Los 1.450 afiliados de CESIF en Teruel y provincia están de enhorabuena. A través de la cuota de los socios, el sindicato ha adquirido un nuevo local que mejora sustancialmente las instalaciones y la distribución de los servicios que se prestan al trabajador. Actualmente, la representación de esta agrupación sindical es mayoría en la Diputación, el Ayuntamiento y en Educación. El crecimiento que ha experimentado CESIF, tanto a nivel de Teruel Capital como de provincia, ha sido muy importante. Entonces, ya la sede que estamos actualmente, se nos quedaba pequeña, para dar un servicio lo mejor posible a los afiliados y a los trabajadores en general, con la particularidad de que esta sede también tiene un fácil acceso. Actualmente, estábamos en la calle Rubio, en un segundo piso, donde no hay ascensor y las perspectivas de ponerlo son bastante complicadas, puesto que las medidas de la escalera no dan lo suficiente. Y entonces, es un gran día hoy para CESIF Teruel. CESIF comienza una campaña en defensa del sector público, pues consideran que en estos tiempos los funcionarios públicos son las grandes víctimas a las que se ha culpado del déficit y las que sufren las medidas más drásticas, la congelación de las plazas y, sobre todo, la no reposición de las mismas supondrán el deterioro de los servicios. Lo más importante es que las nuevas normas restrictivas están haciendo que la tasa de reposición de los empleados públicos sea cero o prácticamente cero, lo que presupone que todo empleado público que se retira no es repuesto y eso generará una distorsión importante en el cumplimiento de los servicios públicos y, sobre todo, una distorsión no planificada, porque, en principio, lo que cabe esperar es que no se reponga un día un médico, al día siguiente un maestro y al día siguiente un vedel, lo cual supone un desarreglo importantísimo en los servicios. Congelaciones y recortes han provocado que el funcionariado haya perdido un 20% de su poder adquisitivo. El sindicato considera que han sido utilizados para mejorar las cuentas, pero que se ha demostrado que esos recortes en los sueldos públicos no han servido. Por ello, reclaman la recuperación del poder adquisitivo perdido. Primero, que las administraciones públicas reconozcan la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido los empleados públicos en los últimos años. Segundo, que se comprometan a la temporalidad de esta pérdida. Es decir, para nosotros recuperar la capacidad de poder adquisitivo que teníamos en el 2007 es algo que consideramos irrenunciable. Vamos a luchar por conseguir recuperar la capacidad de poder adquisitivo que tenemos. Los ciudadanos tienen que saber también que déficit público no es igual que servicios públicos y no es lo mismo que empleados públicos. Y los políticos responsables en sus ámbitos del déficit público que han generado en estos momentos creemos desde luego que tienen que responder. El sindicato espera que el Gobierno reciba a los organismos independientes, como ha hecho con los principales sindicatos para conocer la hoja de ruta del Ejecutivo de Rajoy.